Hola, buen día gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, son casi las 5 de la mañana amigos, acá en Lugano Vamos a reponer un poco lo que es jugos y lo que es polvo para postres roya Creo que es algo que no les mostré todavía Vamos a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que le podemos mostrar a ustedes Para que sepan, ¿no? Quizá les sirva Vamos a ver Ay, él se pone perfume Ay, él quiere oler bien Ay, si acaso bien Uno nunca sabe Lo primero que hay que hacer es buscar una carreta Como les dije en otros videos, vamos a quererle algo de roya para que no se la lleven A ver, muchas cajas se abiertan porque hubo balance Yo los jugos los tengo ahí arriba, como verán No hay mucha cantidad Ahí está todo así medio desordenado por el balance Pero bueno, no tengo mucha cantidad Así que lo que tengo les voy a tratar de mostrar Cómo vienen adentro de la caja y cómo se repone en gondola Bueno, me paso ahí, me lo acomodé un poquito para saber qué sabores A veces las cajas son todas iguales, pero bueno Acá te dice qué sabores Acá hice lo mismo con los jugos Esta no es obligación hacerlo, pero es para mí Una comodidad mía Puse los tank de aquel lado Los clay de este lado Y acá me cargué una carretita Conciencia, como les dije La idea es mover la carreta Así que bueno, no se caiga Bueno amigos, acá salimos al salón Vamos a ver qué es lo que nos hace falta Recuerden que siempre tenemos que entrar Revisar las gondolas, ¿no? Para hacer una apertura ahí Y ordenar un poquito Y bueno, también ver qué nos hace falta Así que bueno, acá damos el check out Bueno, el check out está bastante bien Como les mostré en un video A veces lo vamos a encontrar así Así un poquito desordenado Bueno, esto Que acobachamos siempre acá atrás Lo vamos a usar para completar la cajita Y bueno, los jugos Es lo que más desordenado está Que es lo que tuvo balance Hasta secursal Así que esto es lo que vamos a ordenar Ayer me hicieron armar esta isla Bueno, esta es fácil de armar Yo como lo armo es Hago el primero el contorno De esta bandeja, ¿ven? Esta es una islita O acá se llama isla Picadero, le dicen mesa también ¿Ven cómo hacemos el dibujo? Hacemos el dibujo de una bandeja Y arrancamos desde el exterior Hacia el interior Ahí Y la cargamos ahí hasta arriba Que quede más o menos pareja Con aquellas Y ahora sí Vamos a ver Acá tenemos el pasillo de postres Royal, bueno, Exquisita Godet, BC Son las otras marcas Pero bueno, la marca que yo repongo Es la marca Royal Igual es básicamente lo mismo Vean qué Son todos sobrecitos En el de Exquisita Acá nosotros nos dan tolvas Esto se llama tolva Y viene con un puller Atrás, esto, ven Ese plastiquito rojo Este Ese empuja La mercadería hacia adelante A ver si yo lo tiro para atrás Entonces la intención de eso Es que te la mantenga ordenadita Esta es una puntera Bueno, está bastante acomodada Ya le dije mil veces Que la cambien de lugar Esta puntera Porque no se mueve mucho No se vende tanto Porque no sé qué Yo la idea la tiro, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer nosotros Tirar la idea Y después acá el mercado decide Pero bueno Esta es la puntera Que tenemos nosotros de jugo Que está bastante vacío también Así que ahora vamos a ver cómo lo ordenamos Pero esto ya se lo mostré en otro video Así que acá no se los voy a mostrar Puntualmente la idea es Los jugos Y mostrarles cómo O sea, es una apertura Acá tengo otro exhibidor De jugos Bueno, acá le tiraron los carteles ¿Veis? Lo dejaron ahí ¿Veis? Así es como lo cargo yo Vamos a aprovechar ahora Se los muestro Así no me queda muy largo el video Esta de acá abajo A veces ni hace falta cargarla tanto Yo la cargo bastante Porque de acá después A veces saco para reponer En otros lugares y tal Entonces Lo dejo bastante cargadito Se rompió ahí Se ve que le pegaron Con un chango No sé qué onda Acá es la línea de caja ¿No? Acá ves Es la línea de caja Entonces La gente No sé Se sienta arriba del exhibidor No sé qué lo que hace Todas las bandejas son Lo mismo ¿Ven? Ahí Todas las bandejas igual Todo el exhibidor Yo lo hago de un solo sabor Porque después me vuelvo loco Con los cartelitos Con los precios Cuando hay oferta O cambio de precio Después me vuelvo loco Entonces yo le hago Todo un sabor La intención de la empresa Es que no pongamos Más de dos sabores Si bien acá te ponen Cuatro bandejas ¿Ven? Que no pongamos más de dos sabores Porque bueno La intención es que la gente Vaya a la gonda Acá ponemos El jugo que por ahí Más vendemos O el que es más rentable Según la empresa ¿No? Una de las cosas Que me preguntaron En un comentario Es que diga algo Que no hay que hacer Lo que nunca hay que hacer Amigos Es consumir Adentro de la tienda Nunca Evítenlo eso Porque corre en riesgo Su puesto de trabajo Eso es Motivo de despido Esa es una de las cosas Principales Que no hay que hacer Amigos No consuman No se lleven nada En el bolsillo Ningún caramelo Nada Si vienen con caramelos Si vienen con desodorante Recuerden en la entrada Donde se anotan O donde fichan Donde está la gente De seguridad Pídanle al de seguridad Que les firme ¿No? Que les marque el producto Para que después Cuando salgan No tengan ningún problema Llegamos al pasillo Llegamos al pasillo De golosina Esto se la bancó Bastante bien No le pegamos Una acomodadita Pero se la bancó Bastante Esto es alfajores Vas a ver Que traer Amigos Lo que se vende Esto Venga a tratar Vacío Vacío Uh, mirá Acá nos encontramos Con un vendén Este lo sacamos Este vacío Lo corremos así Tuqui Este lo corremos así El pasillo de galletitas El pasillo Donde la música No tiene límites El volumen de la música Trata la apertura hecha Miren los pibes de la tarde Bien Frentearon la mercadería Que la ordenaron Así que Excelente Acá tengo Otro exhibidor Ahí tengo Otro exhibidor Allá tengo Otro exhibidor de jugo Allá tengo Un exhibidor de milka La cerealita Está impecable Pero también Tengo vacío Tras mía Así que vamos a ver Si esta O esta Creo que está llena Alguna de estas Lo que voy a hacer Es subir algo de ahí A esta bandeja Que es donde Generalmente la gente agarra ¿No? Generalmente la gente agarra Siempre de la altura De la vista De la altura del pecho De la vista Agárranme así De acá Tamán que haga otro video ¿Qué hacerte del Principiante No puedes hacer Cantante No sé que haces acá Acá que hago No sé que haces acá Vos tenés que estar cantando Ópera Me encanta estar acá Estoy feliz Es el mejor lugar del mundo Estar acá En busca de la felicidad Esta es la intención Amigos Hacer la apertura Como les estoy mostrando Venir Ver las góndolas Que nos hace falta Hacer una apertura Así Ordenar Tirar la mercadería Para adelante Acá estamos los jugos Que está Bastante ordenado Ayer estuve ordenando Un poquito No cargué nada Pero estuve ordenando Un poquito Por el tema del balance Se ve como te dejan Se ve como te dejan acá Que bueno Obviamente es complicado Contar Esto tienen que contar Sobre por sobre Así es un balance Cuentan en el depósito La mercadería que hay Sobre por sobre Y vienen acá a la góndola También y cuentan Sobre por sobre Y esto Estaba re lleno Amigo Mamá Mirá como te dejan Lo lloro adentro Esto Se zarpan Esto es maldad Es un bondi Contarlo solo Y la verdad Que es un lío bárbaro Nosotros tenemos Tolvas así Bandejas Que se abren de acá A ver Si les puedo mostrar Tiene como pulsadores Serían ahí Tiene dos Y hay que apretar Los dos juntos Y apretar Se estrabó ahí Se escuchó Y tiran para adelante Después En este Lo tiran así para arriba Tuqui Y ahí se estrabó Nosotros teníamos así antes Todavía me quedan Algunas acá Todavía me quedan algunas Esto se llama Tolvas Que la empresa Mondelez Le puso como nombre Zeus Y a esto Le puso como nombre Júpiter A todo este tipo De góndola A este estilo De góndola ¿Cuál es mejor? Si ustedes quieren saber Para mí Esta Porque carga mucho más Porque es más fácil De reponer Ven Yo apreto Esa es más fácil De reponer Ven Destrabo la bandeja Y voy cargando ahí Pongo la carretita acá Con las cajas Saco Lo sobre Y voy reponiendo ahí Y después Lo subís Y ya está Esta es más complicada ¿Por qué? Porque la tenés que sacar La bandeja Apoyarla en un No sé Yo me la apoyaba En un cajón En su momento Cuando toda la góndola Era así ¿No? Este Saco cuatro No más Pero a veces Acaba de a seis Me las apoyaba en la carreta Y empezaba a reponer En todas las tolvas Así que para mí Esta es mejor Porque además También carga mucho más Si se dan cuenta Esta tolva Tiene una bajada de seis Y esta tiene como diez Bueno voy a contar todo Pero Ahí cuéntenlo ustedes Tiene como diez Así que carga mucho más También Es más práctica Creo que este tipo De góndola Es mucho más fácil Que por ejemplo Ven la de Arcor La de BC O estas tolvas Que me quedan ahí De tanque Esta caja viene así Esta es de frutilla Ven que ahí te dice Todos los sabores Dicen ahí Frutilla Y la caja viene así Vienen doce unidades Y adentro Vienen ocho sobres Eso va a ir acá amigos Viene la caja así Ven Cerrada Y lo que hago es Yo por lo menos Abrirla de acá En mi caso Yo la abro así Porque tengo tolva Si no tuviese tolva Tengo que Ven que viene Con un troquelado Ahí Este es re fácil De sacarlo Viene así Ven Y cortamos el troquelado Y ponemos la cajita Así Bueno Esto se lo sacamos Obviamente Lo lijito Lo cortamos Y lo ponemos acá Pero bueno En mi caso Como yo tengo tolva En esta sucursal Sacamos los sobres Y yo lo que generalmente Es mover un poco La caja así Sin apretar los sobres Ven Mover un poco la caja así Para que se acomode El polvo que tiene adentro Si no quedan todos los sobres Así Y se zapan Porque el pusher este El plástico que empuja Ven Tiene mucha fuerza Entonces se van todos para arriba Así que para que me quede Prolijito Y el pusher Empuje parejo Lo que hago es emparejar El polvo que viene Adentro del sobre Ven Este va acá abajo Lo apoyo Ven que acá abajo Tiene como unas patitas No sé si aprecia Tiene como unas patitas Ahí supermercados Se ven que Piden que Quede así Ven Pero La verdad que Acá no tienen tanto problema En ese sentido Esas pavadas Así que Lo que vamos a hacer es Empujar Ven Así para atrás Con una mano Lo estoy diciendo gente Pero si no Con la otra mano Se ayudan Empujan así para atrás Y con la otra mano Meten el piloncito de sobres Y así Es como Repongo toda la bóndola A ver si le puedo hacer Una cámara acelerada Bueno Espero no se me caiga el celular Loco Vamos a darle amigo Ah Algo que no les dije Los cartoncitos Ven así Los meto ahí Adentro de esta caja Puedes usar la misma caja Del producto Que lo sacas Pero la verdad Prefiero tenerlo todo En una sola caja grande Y después para tirar Es mucho más fácil Ah Les mostré Como se abre la caja Ven de acá arriba Vacío el producto Y después Lo corto de acá abajo Así Ven Y lo doblo Y lo aplasto así Entonces entra Más cantidad En la caja A veces viene todo así Apretado Entonces Le pegamos un poco así Para acomodar todo el polvo Que viene adentro El polvo del mousse Y bueno Ahí nos queda Parejito Por el tema del pusher Que si empuja Tira todo para arriba Encima de esta son medio Que vienen con un poquito De aire Esto es un lío Pero bueno Así lo acomodamos Así un poquito Bueno amigos Ya está Nosotros tenemos por bloque Lo que es Gelatinas light Gelatinas regulares Pues venimos Bueno Con postres Mousse Y todo eso Hasta acá Bueno Exquisita Tiene helado Nosotros no tenemos helado Pero no importa Ponemos Flancitos Mousse Postres Ven Hay algo que no les mostré Es como vienen La caja de los flanes Que vienen a ser estos Y bueno En esta caja de los postres Pero vienen Igual La misma cantidad Ven Vienen 6 cajitas De este estilo Esta es la que me quedó De postre Que me faltó Reponer acá Y me sobró Una cajita No importa Es una cajita No pasa nada Se devuelve al depósito Y listo Así bueno Terminamos con los royal Y nos quedan así Ven Bastante bien Ahí justo vino el gerente Me trataba reponiendo royal Y me pidió Si le podía hacer Un favor Que era Bueno Acomodar los precios Si Ver Por ejemplo Acá El código de barra Ven El código de barra Es este Este número larguito Picaron los últimos 4 números Si coinciden Con el del producto Ven Por ejemplo En este caso Es 96 96 18 Ahí me hace sombra El celular Se coincide con este Ven termina ahí 96 18 Así que coincide Es lo que me pidió el gerente Que revise en toda esta góndola Que le haga el favor Y producto que le falta de precio Me pidió que se lo hiciera Así que Vamos a darle una manito Como decía recién El gerente vino Y me pidió una mano Yo recomiendo Siempre que puedan dar una mano Colaborar en algo Háganlo Es algo que Les va a sumar puntos A ustedes Y no va a ser que los vean Tan negativo No tan así Todo no Todo no Hay veces que si se puede ayudar Hay veces que no se puede colaborar Eso lo ven a medida que No sé La medida de laburo que tengan ustedes La medida de cantidad de trabajo que tengan ustedes La empresa que ustedes repongan Es la prioridad Tengan en cuenta eso Tener bien Su mercadería Si tienen un lío Ustedes en su góndola Decirle al encargado O al gerente Bancame que termino lo mío Acomodo lo mío Y te doy una mano No tengo problema O decirle Si, si Haces lo tuyo Terminas lo tuyo Porque te puede caer tu supervisor Ves que estás Colaborando con otra cosa Si tu mercadería está desordenada Y puede ser para problema O no Depende el supervisor Pero siempre lo recomendable O lo mejor Es Tenés lo tuyo prolijo Lo más prolijo posible Y colaborás Y vienen y te piden una mano Acá como les digo En esta sucursal Dices adiós No hay ese problema De que vengan a cada rato A pedirte un favor A cada rato Pero sí Sé que hay sucursal Es que sí Son insoportables A veces ellos piensan Que sos empleado de ellos Viste Y no Nosotros Yo por lo menos En mi caso Soy empleado de Mondelez Siempre que puedan colaborar Traten de hacerlo Es algo que Les va a sumar puntos A ustedes Básicamente No sé El día de mañana Si necesitan algo Y bueno Ahí le pueden tirar en cara Obviamente Esto es así Esto no es el buen samaritano Gente Esto no es Colaboro porque soy bueno No Colaboro Y bueno El día de mañana Si yo necesito algo Yo te lo voy a recordar Porque ellos Vos colaborás Y estos se ahorran Un empleado Esto es así Es negocio Veámoslo de esa manera Es negocio básicamente En resumen Eso es algo Que no tienen que hacer Colaborar todo el tiempo Siempre descuidar Su mercadería Para colaborar Con el mercado Tener en cuenta Esos límites No colaborar siempre Pero sí a veces Bueno machos Estos son todos Que faltan amigos Bueno No les puedo mostrar Como se hacen Porque salen Salen información Acá de la sucursal Y Listo Dos sopitas Vamos a cortarlo Bueno Son unos cuantos Y ponemos los precios Y después hacemos la devulsión Bueno amigos Acá estamos en la góndola de jugo Con el muchacho de Arcor Marcelito Vean La caja de clay Como viene Es así Ven Acá al lado también Dice Bueno El sabor Que necesitamos En mi caso La góndola Nosotros la empresa Nos da una referencia De cómo tienen que ir ubicados Los sabores Yo seguramente Les voy a estar dejando La imagen Para que la vean Bueno Me guío En base a eso Hay otras empresas Como Arco Por ejemplo Que no les dan Un formato De cómo tienen que ir ubicados Los jugos Así que A criterio Ellos lo van Organizando La idea Que siempre quede Prolijito Así como viene La de tang También Tiene el sabor Ahí al costadito Bueno vean A ver si les puedo mostrar Así es como viene la caja Ven De abajo De arriba Cortamos acá Y yo lo que hago Es Lo mismo que con los roches Sacú un poco la caja Y para que acomode El polvito Y quede Parejita La pila de sobres Esto no tiene Puller Esto ya les mostré Como era antes Se aprietan Esos Tipo Pulsadores Tipo botones Y se tira la bandeja Para adelante Pero bueno Lo ideal es Emparejar el polvo Que viene dentro De los sobres Para que Caigan parejito Y se vea bien La marca Yo ahora me traje un cajón Porque la idea es Usar ese cajoncito Para reponer la parte de abajo Porque No me voy a arrodillar Tanto en este piso Si nos arrodillamos En este piso Pongamos un cartón O algo Porque después Te quedas sin rodillas Así son las torbos De estas por dentro Ven Esto se puede Ir para adelante Teóricamente Esto se tiene que mover Libre Porque está trabado No sé qué onda Así que esto Lo que se puede hacer Es para cargarla bien Se puede apretar Así por abajo Y ven ahí En ese huequito Encastra esto Entonces Queda así Y de atrás Sale así De esta manera Ven El piquito ese Una vez que llenamos Esa tolva Yo por lo menos Lo que hago Es apretarlo Y sale así Para arriba Este sale con mucha fuerza A veces no sale Con tanta fuerza Cuando está así cargado Como este Ven El que sale el pico así Yo lo apreto Bueno Este está roto Se rompieron los resorts Me parece Le veo Esto sube más Más despacito Así que así Y después Si queremos acomodar Por ejemplo Estos sobres Lo que hago yo es Agarrarlo de acá Si no bueno Con los dedos No con las manos O de acá arriba Es lo mismo Sacudís un poco así La tolva Y salen los sobres Que como digo Si ustedes lo acomodan El polvito Que quede todo parejito Y ponen los sobres Prolijo Así Ven Lo acomodan así Y lo apoyan Ahí Lo apoyan ahí de atrás Y que caigan Ven Sobre Como si fuese Un tobogano O algo así No sé cómo explicarse Y que caigan así parejo Entonces El día que ustedes Acomodan esta tolva Así O así O no sé La idea es que sacudir Un poco la tolva Para que los sobres caigan Si ustedes los ponen parejo ahí Los sobres van a caer parejito Y caen con la marca para adelante Que es lo ideal Obviamente con el sabor Y con la marca hacia adelante Lo mismo bueno Con estas bandejas Por más que sean otro formato Es Acomodar los sobres Si ven como yo Ven que queda parejito Acá hace un poquito Lo apoyan así Y lo sueltan Ven Así lo sueltan Y por lo acomodan un poquito Para que quede así Parejito Ven Lo cierran Y ahí queda Entonces se ve el sabor Se ve la marca Y cuando la gente saca Por más que la gente saque desprolijo Si ustedes ponen prolijo Esto va a bajar prolijito ¿No? Vamos a darle Quería mostrarles Si eso no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marce Ahí vean como hace El crack Reponedor Bueno gente, hasta acá el video Un día más de reposición Hoy tocó poner jugos y un poco de broya No sé, el día de mañana si les puedo mostrar Alguna otra cosita más, lo haré Escriban ahí en los comentarios, nos leemos Que Dios los bendiga amigos Nos vemos en un próximo video, gente, chao, hasta luego Chau